Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lola Rincón, estoy a cargo de la sala como soporte académico y estamos acá dándoles la bienvenida a este nuevo año 2021. Este es el webinar número 37 de carácter informativo. Somos del Instituto Creativo Digital ICD y estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Vamos a escuchar hoy al profesor Miguel Ángel Renón, coordinador de la sede de Caracas, quien nos va a transmitir toda esta información tan importante para nuestros nuevos inscritos que ya tenemos en sala. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Renón, yo soy el coordinador académico de la sede de Caracas. De hecho, soy profesor en varias materias que van a estar cursando a lo largo de su programa. Y quiero darle las gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse hoy y escuchar un poco la información que les voy a dar con respecto a nuestros nuevos modelos de estudio. Modelos de estudio nuevos, ya no tan nuevos porque ya tenemos un largo rato corriendo con esto. Y les voy a comentar unas opciones que tenemos adicionales que sí podemos llamar nuevas, ¿ok? Dos programas vanguardistas que es gráfico o ilustrador, ¿ok? Aquí lo más importante es que es 100% online, de forma que ustedes se pueden organizar para trabajar y para estudiar. Les voy a dar información importante. La figura del instituto ante el Ministerio de Educación, costo a la inversión, inversión bancaria, una diferencia entre gráfico e ilustrador que muchas veces surge esa duda. Y yo creo que hoy un poco la cosa es aclarar realmente por dónde me quiero ir, ¿ok? Porque yo muchas veces pienso que quiero estudiar gráfico o que quiero estudiar ilustración y no tengo realmente clara cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿ok? Vamos a pasar por lo que es técnico gráfico. Vean que de cuatro trimestres, presten especial atención en lo que es tercero y cuarto como tal, ¿ok? Vayan mentalizándose ya los que vayan pensando en gráfico o en ilustrador las materias que están apareciendo ahí en su pantalla. Fíjense que en primer trimestre vamos a compartir materias tanto en gráfico como en ilustración. Vemos composición 1, vemos diseño 1, vemos color, vemos vectores que lo que se hace es manejar Illustrator, vemos tipografía y vemos bitmap. En bitmap se maneja Photoshop. Una vez que culminamos nuestro primer trimestre, avanzamos al segundo y continuamos con la segunda parte de composición. Vemos toda la parte de medios de comunicación, continuamos con tipografía 2 y vemos historia del diseño gráfico. Cuando pasamos a nuestro tercer trimestre, continuamos con diseño 2, que habíamos visto diseño 1 en el primero. Vemos portafolio, cosa que es sumamente importante, porque ustedes desde el primer día comienzan a generar contenido de calidad. Cuando hablo de contenido de calidad, es que sus trabajos desde el día 1 son pensados para que ustedes busquen trabajo y tengan cosas interesantes que mostrar dependiendo del programa académico en el que estén inscritos. Después ven montaje gráfico también, que es InDesign, es el software que se utiliza para diagramar cualquier cosa, que sea revista, periódico, panfletos, cualquier cosa. Continuamos con tipografía. Ven que es la tercera tipografía que ven, ya que la formación para el diseñador gráfico en tipografía tiene que ser muy, pero muy sólida. Y vemos empaque. En empaque van a ver estructura y gráfica aplicada. Cuando se habla de estructura es cómo se arma un empaque y gráfica aplicada es cómo va el diseño gráfico al empaque como tal. Cuando estamos en nuestro cuarto trimestre, vemos toda la parte de manejo con el cliente. Cómo contacto, cómo conecto, cómo recibo, cómo propongo, cómo presento y cómo mantengo yo a mi cliente. La gente piensa siempre que una vez que consigue un cliente, ese cliente se queda siempre con uno y definitivamente eso no es así. Yo tengo que esforzarme, tengo que mantenerlo. Y veo diseño 3, que sería el equivalente a la tesis para ustedes. ¿Ok? Ahora vamos a lo que sería el técnico ilustrador. Fíjense que estamos compartiendo composición, color y vectores. Aquí la diferencia es que vemos dibujo, cosa que no se veía en el técnico gráfico. Evidentemente técnicas de ilustración e ilustración tampoco se veía en la parte de gráfico. En segundo continuamos con composición, pero ya no compartimos ninguna otra materia con el primero y el segundo trimestre de técnico gráfico. Vemos técnicas de ilustración digital, dibujo libre 2, proyecto, bitmap, recuerden que es Photoshop, y vemos historia del cómic. Cuando vamos al tercer trimestre, continuamos con dibujo libre 3. Fíjense que digamos sería como el equivalente para lo que es el gráfico, la tipografía, el dibujo. ¿Ok? Seguimos en ilustración 2, técnicas de ilustración 2, taje gráfico lo compartimos también porque es diagramación, a pesar de que el contenido es distinto. Vemos portafolio porque, repito, desde el primer día ustedes empiezan a generar trabajos que son para su portafolio. Y cuarto trimestre volvemos a compartir toda la parte del manejo del cliente como tal. Y vemos lo que es el equivalente de la tesis para los ilustradores en ilustración 3. ¿Ok? Fíjense, aquí podemos ver lo que son las diferencias claras entre un diseñador y un ilustrador. Si al diseñador le piden que haga una ilustración, cosa que no va a pasar, en todo caso le van a pedir que haga una síntesis de, en este caso, un personaje. ¿Ok? Tienen la representación a la izquierda con figuras geométricas y colores planos de lo que es este personaje como tal. A la derecha le pueden pedir exactamente lo mismo. ¿Ok? Al ilustrador. Pero evidentemente la destreza es completamente distinta. El ilustrador depende de una destreza y una habilidad netamente manual. ¿Ok? Habilidad de manejo de técnicas, de exagerar proporciones, manejo de la figura humana. Cosa que no necesita el diseñador gráfico. El diseñador gráfico necesita más manejo de las formas exactas, de los colores planos, para lograr conseguir el resultado ideal. ¿Ok? Bueno, hablamos un poco de, y yo voy a hacer después una pausa, un insisto, de lo que es el pensum nuevo de estudio. ¿Ok? Tenemos solamente cuatro trimestres online. ¿Ok? Ustedes deciden realmente a qué hora se conectan. Siempre hay como una duda de decir a qué hora se... La clase es a las 8 de la mañana, es a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche. No. La clase está abierta por 24 horas. Eso quiere decir que tú te conectas a las 5 de la mañana, te conectas a las 10 de la noche, te conectas a las 12 de la noche. Entonces, quieres tu contenido, porque lo importante es que todos los contenidos están montados de forma que los puedes descargar. ¿Ok? No es que vas a depender 100% de la conexión, solo necesitas conexión para el momento de descargar tu contenido. Después ya tú lo puedes ver todo fuera de línea, lo digieres, y después necesitas conexión otra vez, evidentemente, al momento de hacer tus entregas. ¿Ok? ¿Dónde viene aquí la parte difícil? Es la organización. La organización. ¿Qué pasa? Yo abro una clase, digamos, hoy jueves, abro mi clase de ilustración 1. Ustedes ven su clase, tienen 24 horas para ver todo su contenido. La entrega es el jueves de la semana que viene. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen una semana para digerir y poder resolver cualquier cosa para su entrega. Entonces, repito, son cuatro trimestres para después, si ustedes quisieran continuar, pueden seguir al programa de seis trimestres. Incluso después, al culminar el de seis, pueden continuar por el nueve. Entonces, estamos abriendo ahora una posibilidad nueva que se llama Estudiar a tu ritmo, donde el alumno inscribe solamente tres materias, de forma que puedas manejar muchísimo mejor tu tiempo. No tienes por decir el estrés de que tienes que ver seis materias y tienes que cumplir con esas seis materias. Tú vas viendo tres materias y vas un poco más despacio, pero también es más cómodo. También existe otra posibilidad. Yo puedo irme por el modelo rápido, en el cual yo voy a ver ocho materias. ¿Ok? Entonces, eso recorta el tiempo y yo podría terminar egresando, en vez de cuatro trimestres, en tres. ¿Ok? El Ministerio de Educación. La figura del Instituto ante el Ministerio de Educación. Nosotros estamos registrados. ¿Qué quiere decir que estamos registrados? Que es 100% legal, que el diploma de ustedes se puede apostillar, se realizar, no hay ningún problema. Actualmente tenemos dos convenios suscritos en el exterior. Uno con Altos de Chabón, en República Dominicana, y otro en el Instituto Europeo de Diseño, con la sede de Madrid. Una vez que ustedes culminan sus estudios con nosotros, ¿ok? Simplemente se tienen que poner en contacto con Altos de Chabón o el Instituto Europeo de Diseño de Madrid y envían sus papeles. Allá ellos son los que se van a encargar de decir dónde tienen cabida ustedes y para qué se les puede hacer equivalencia. ¿Ok? Pero eso ya es algo que depende 100% de ellos como institución. Aquí vamos a ver un poquito lo que es el manejo, evidentemente, rápido de la plataforma. ¿Ok? Aquí todos tienen redes sociales, Facebook, todo, y saben cómo son las cosas. Ustedes entran a institutocreativodigitalonline.com, ¿ok? Van a ingresar su usuario y su contraseña, que se les asigna una vez que se inscriben y se matriculan automáticamente. Tienen su usuario y su contraseña, que se les pide que después hagan un cambio. Después, cuestiono como tal, ¿ok? Fíjense que se ven identificados, en este caso es mi nombre. Ahí va a aparecer su nombre y su foto de perfil. Cuando se desplazan un poco hacia abajo, vuelve a aparecer usuario identificado como Miguel Ángel Renome, en mi caso, país, todo esto. La interfaz es un poco distinta porque mi rol es distinto dentro de la plataforma. Yo entro a programas fusionados, que sería como estoy entrando al instituto, ¿ok? Llegué al instituto y voy a abrir la puerta para ver a qué aula me toca ir en ese día en particular, ¿ok? Una vez que esto termina de cargar, yo me dirijo, caminando por mi pasillo, voy a técnicas de ilustración 1. Y una vez que yo llego a técnicas de ilustración 1, pues abro mi puerta y voy a ver qué tiene preparado el profesor para mí ese día, ¿ok? Fíjense que ustedes aquí van a verlo. Competencias afines. En este caso vamos a ir para los de ilustración. Y vamos a entrar en primer trimestre. Y vamos a ver técnicas de ilustración 1. Esa es la entrada al salón donde yo les explico todo lo que tengo preparado para ese día. Ahí van a ver un banner de presentación. Hay información acerca del profesor. Cuáles son los objetivos de la materia. El contenido temático durante todo el trimestre. Cuáles son los proyectos que ustedes van a ir trabajando. Muy importante es que presten atención al sistema de evaluación para que les quede claro cuánto vale cada entrega, cada participación en los foros. Después puede haber cosas adicionales como artistas que inspiran. Hay ejemplos. Yo tengo una sección ahí donde hay tiendas que ofrecen el envío de los materiales. Hay muchas cosas. Tenemos un foro para novedades. Un foro para interactuar entre nosotros. Que es un foro social donde ustedes se deberían conocer. Y entonces sería la clase número 1. ¿Ok? Yo voy a hacer una pausa aquí un momento. Y aquí lo tienen. ¿Ok? Fíjense que tenemos la explicación y proceso. Tips de importancia sobre lo que es el manejo del lápiz. ¿Qué tengo que hacer yo para la clase que viene? La imagen necesaria para ustedes realizar su primer proyecto. Un ejemplo de cómo me quedó a mí lo que ustedes tienen que hacer. El video de la técnica y su espacio para entregar la primera corrección. Cuando ustedes ven ese ícono que es una manito como con una hoja, es un espacio de entrega. Ustedes hacen clic allí y les va a decir sube la entrega. ¿Ok? ¿Ok? En ese espacio ustedes hacen su entrega. Aquí tenemos lo que es el costo de la inversión. ¿Ok? Actualmente son cuatro cuotas de 95 dólares cada una. Una para inscripción. Y después tres cuotas de 95 dólares los cinco primeros días de cada mes. ¿Ok? Estamos, se reciben bolívares al cambio del día. Se recibe también divisa, que puede ser por CELE, transferencia bancaria. Y aunque aquí dice próximamente, ya Paypal está activado. ¿Ok? Estamos hablando que la inversión total del trimestre son 380 dólares. Aquí tienen la información bancaria. Si ustedes se meten en la página web del instituto, van a ir a cada sede según su zona de georreferenciación. Y ahí van a ver los datos para realizar los pagos en cada una de las sedes. Aquí están las personas contacto en cada sede. Caracas, San Antonio, Guatire, Valencia y la sede online, que es la profesora Lola, que es la que me acompaña siempre. De todas formas, toda esta información después se les va a hacer llegar. Muchísimas gracias y bueno, espero haber aclarado dudas. Y si no, el momento de hacer preguntas es ahora. Gracias.